Hola y muy buenas tardes, la Noche de las Mujeres comenzará este jueves 9 de octubre a las 7 de la noche con actividades académicas en la Plaza Luis Carlos Galanzarmiento. Los primeros mandatarios del área metropolitana de Bucaramanga designarán a una mujer como alcaldesa para este día. Una jornada de 7 horas en el que el comercio, las autoridades policiales y las administraciones municipales se ponen a disposición de las mujeres será lo que se vivirá el próximo 9 de octubre. Bucaramanga está preparada para nosotras, vamos a tener eventos culturales en la Plaza Cívica Luis Carlos Galanz, en la Concha Acústica, serenatas, presentaciones de teatro, vamos a tener bailatón y rumbatón en la Carrera 27 con Quebrada Seca, en la Cancha del Kennedy, en el Parque Las Cigarras, vamos a tener en el sitio de atención integral de la mujer sobre la calle 34, también bailatón en la presentación y asesoría jurídica. De los 526 mil habitantes en Bucaramanga, el 50% son mujeres, población que también es la mayor víctima de maltrato intrafamiliar. Las estadísticas nos muestran que por cada 100 mil habitantes en Bucaramanga, 152 mujeres son maltratadas, violencia intrafamiliar. Estos estudios arrojan que especialmente las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 es donde se presenta mayor número de violencia intrafamiliar. Esta actividad busca resaltar precisamente los derechos de las mujeres y abrir espacios de esparcimiento, invitar a los hombres para que se acojan a ese toque de queda pedagógico. Que va a tener una noche para ella, para toda la feminidad, la delicadeza y obviamente para su tertulia propia de la mujer. Recuerde que hay que engalanar a la mujer. ¿Y usted se acuerda en quedarse en casa ese día? Totalmente, estamos acuartelados diríamos yo, enclaustrados. Pero esto dicen las protagonistas. Sí me gusta, pero al igual pienso que le faltó como más socialización con la gente, fue algo que fue muy espontáneo y pienso que es muy bueno que nos tengan en cuenta, pero de pronto el Día de la Mujer sería como algo que fuera más especial. Es un espacio para nosotras solas, sin tener al novio, al esposo, a los amigos, a los hermanos de ahí al lado, sino para nosotras solas. Hay desorden en la ciudad, más me parece bueno para la juventud. No estoy de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo en que haya una noche solo para mujeres? Que no, no me parece. Los hombres podrán reclamar un salvoconducto pedagógico en la alcaldía para circular esa noche. Se espera que los índices de violencia intrafamiliar para este día se reduzcan a cero y que sea el ejemplo a seguir en los próximos meses. Además, se ha denominado una mancha rosada que se espera se tome a la capital de Santander y a los municipios del área metropolitana. La información a esta hora de la tarde. Continúen ustedes en Estudio con más en Oriente Noticias.